Ay, estoy súper contenta, siento que es algo que nos representa demasiado como mexicanos y son de las cosas que me enorgullece compartir con el mundo. Justamente te estaban preguntando que la comida mexicana, obviamente las tlayudas es lo tuyo, pero... Claro, como buena oaxaqueña las tlayudas es lo mío, pero la verdad es que me encanta disfrutar de cada uno de los platillos que existen en todo nuestro México. Como saben es tan diverso que tenemos tantas cosas que probar. Eres una mujer muy trabajadora, ¿qué estás haciendo? Por ahí escuchamos que estás haciendo un documental. ¿De qué va un poquito el mismo? Ah, claro, un documental que ya se ha llevado a algunos festivales. Ese documental se habla sobre un grupo de mujeres que juegan softball y como todo el proceso que han vivido en un deporte que es considerado para hombres. Y muchas cosas que han atravesado también, ellas proveniendo de una comunidad indígena y como han portado todo esto con mucho orgullo. Y también tenemos próximamente estrenos de una serie, Familia de Medianoche. ¿Y qué más tenemos? Muchas cositas por ahí que vienen en camino. Justamente para este documental te pudiste acercar. Bueno, prueba tus conocimientos. Es decir, a las chicas reales que vivieron de cerca. Claro, en el documental están 100% ellas, está plasmando su día a día. Yo simplemente presto mi voz para acompañar esta historia y por supuesto vivirlas con ellas. Me tocó viajar también a su comunidad. Hemos convivido en algunos viajes que ya hemos tenido y la verdad es que son maravillosos. Ojalá puedan tener la oportunidad de ver el documental. Va a estar próximamente en Morelia y pues que vengan los comentarios al respecto. ¿Qué es lo que más te impactó de estas historias? Siento que todas las historias siempre tienen mensajes y enseñanzas. Y esta es una inspiración para las personas que podemos vernos reflejadas en cada una de ellas. Porque además te enseñan que el ser mujer no es un límite y que también la edad no es un límite. Como muchas veces se piensa, ¿no? De que por ya tener cierta edad no puedes aspirar a algún trabajo o a algún área. Y en cambio ellas nos enseñan que todo es posible. ¿Hay una yalitza empresaria, no? Que hagas algo de ropa, joyería. Todavía no, pero miren, se aceptan ideas, propuestas. ¿Ustedes? ¿Qué es lo que está en tu mente? Justo, son como de este tipo de cosas en donde dicen, di que eres mexicano sin decirlo. Entonces, como de las carpetitas que quien no las conoce, toda casa mexicana siempre hay. Y dije, hoy es un gran día para enseñarlo. No me acuerdo del diseñador porque es la primera vez que me viste que porto algo de él. Pero me encantó como este concepto de las carpetitas. Siento que es como recordar esa parte de los mexicanos. ¿Cómo destacabas siempre el 15 de niña? Siempre con la familia, siempre. Y por supuesto, de niña me tocaba todos estos eventos sociales de las escuelas. Entonces era de asistir al grito con tu escuela, pero al otro día los desfiles, era un proceso maravilloso. Ya más adelante, claro, me tocó en familia. ¿No extrañas hacer las banderitas y eso para los alumnos? No, de hecho ellos lo hacían. Yo sí era de las maestras de que hagan sus cositas. Entonces sí, extraño esos procesos. Me encanta. Sí, extraño ese tipo. Sí, extraño. Sí. Gracias.